Así es, efectivamente nos encontramos con don Roger Guevara Mena, él es analista internacional y también constitucionalista internacional, además fue ex embajador de Nicaragua ante Venezuela. Y precisamente sobre este país sudamericano vamos a hablar, don Roger. Gracias por aceptar nuestra entrevista y por recibirnos aquí en su casa. Venezuela está viviendo dos realidades, dos gobernantes, presidente Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué se puede esperar en los próximos meses? Creo que se ha presentado una situación fáctica, de hecho irregular, en el cual hay un presidente que terminó su periodo, su mandato, hubo unas elecciones que no fueron reconocidas por la comunidad internacional y de hecho la continuidad de la Asamblea Nacional al vencerse el periodo y no renovarse el mandato del Ejecutivo, el artículo 233 de la Constitución venezolana establece su reemplazo interino por el presidente de la Asamblea Nacional. En todo caso, ¿quién está de facto, Maduro o Guaidó? Está de facto, al interior podríamos decir que de facto, de acuerdo a la ley, está Maduro, puesto que él no representa la continuidad del Estado en su posición de Ejecutivo, ya que ha sido contestado no solamente por los países desde afuera de Venezuela, sino por la comunidad nacional, es decir, ha habido un rechazo continuo desde el resultado anunciado de unas elecciones tramposas que evidentemente demuestran que fueron manipuladas desde un Consejo Electoral y unas autoridades electorales viciadas. Por lo tanto, ese desconocimiento de la comunidad nacional y legitima cualquier inicio de mandato y crea ese vacío de poder que fue debidamente llenado por el presidente de la Asamblea Nacional. Al haber dos presidentes en Venezuela, ¿esto va a crear división de poderes dentro de las instituciones, la Guardia Nacional y la policía? Yo creo que ahora el problema se plantea entre las lealtades personales y los servicios o regalías que recibía de parte del gobierno de Maduro ciertos sectores militares y ciertos sectores de empleados y además de gente muy pobre y necesitada, que hay miles en Venezuela, que han sido subvencionadas estos últimos meses de forma gratuita por el gobierno de Maduro y evidentemente la gran mayoría del pueblo venezolano que conoce la incapacidad, la inexperiencia, los desatinos y todo aquello que ha conllevado la violación a los derechos humanos y la violación al orden constitucional que ha tenido el presidente Maduro y que ha obligado al presidente de la Asamblea, de acuerdo a la ley, a asumir, como lo ha hecho el diputado Guaidó y que por supuesto representa la continuidad del Estado que ha sido reconocido por la comunidad internacional. Tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, muchos países han negado su legitimidad. En este caso, Juan Guaidó, quien fue juramentado como presidente interino, ya tiene el respaldo de la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos. Sí, como lo ha manifestado el Departamento de Estado y el mismo presidente Trump reconoce en el diputado Guaidó el presidente interino de transición hacia un nuevo proceso institucional en el cual se reorganicen los partidos y se dé lugar a una justa electoral que dé como resultado un ejecutivo con un nuevo periodo presidencial. Es decir, este reconocimiento que fue no solo por parte de Estados Unidos, sino que fue también por otros países de la comunidad americana y por muchos de la comunidad europea y que por supuesto implica la aceptación como gobierno, el reconocimiento de su estatus presidencial interino y el deseo de que los venezolanos encuentren la paz bajo un orden institucional aceptado tanto por la comunidad nacional como internacional. Bueno, aquí surge la interrogante, don Roger Guevara, porque muchos amigos televidentes, tanto internamente como en el exterior, se han preguntado, habiendo dos presidentes, ¿quién es el que tiene la potestad de gobernar para el bien de Venezuela? Yo creo que es algo que está justamente por definirse, porque hay una situación de hecho en la cual hay una presencia de armas que ha manifestado lealtad al presidente Maduro y por otro lado está el sector militar y civil e institucional que preserva el orden jurídico y que quiere respetar la ley. Esto plantea un conflicto, como bien decías, al interior de Venezuela y tendrá que resolverse en los próximos días o semanas, que justamente deberá definirse que el presidente Maduro terminó su periodo. Su elección no produjo ningún resultado en la comunidad nacional e internacional y que por lo tanto su razón de ser en el Ejecutivo ya dejó de existir como tal. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, don Roger Guevara, ¿cómo podría finalizar este año o los próximos años Nicolás Maduro de seguir dándose esta condena a nivel internacional? Yo creo que es algo que no puede esperar mucho tiempo, puesto que el hecho de que la comunidad internacional reconozca al diputado Guaidó como presidente interino, hace que sea regresada la aceptación del presidente Maduro y evidentemente nada que venga firmado o autorizado por el gobierno de Maduro va a ser aceptado por la comunidad internacional. De manera que esto representaría un estrangulamiento a su existencia y podría ser declarado delincuente e impostor a nivel internacional, lo que trae consecuencias penales. Bueno, muchas gracias, don Roger Guevara, por atendernos aquí en su vivienda y hablar sobre este importante tema que está teniendo eco nuevamente a nivel internacional, que es la crisis que se encuentra sumergida a Venezuela desde hace más de 10 años y que a raíz de estas manifestaciones prácticamente el pueblo está respaldando a Juan Guaidó como presidente interino para que gobierne esta nación. Muchas gracias y de esta manera retornamos a estudio.